¡Ey! ¿Qué pasa famoís de Sony? ¡Bohoho! Atentos amigos, porque Sony lo va a petar increíble, en serio, la mejor compañía del mundo y la que mejor cuida a sus usuarios. Es ironía. La mejor compañía es Microsoft. ¡Bohoho! Pues atentos amigos, porque Sony... O sea, es increíble, en serio. Atentos, porque a partir de ahora podremos cambiar nuestros trofeos por dinero. Pero, vamos, por dinero a la hora de comprar en la Store de Sony. Pero esto va a funcionar así, atentos amigos. En función de los trofeos que obtengamos, recibiremos una cantidad concreta de puntos como recompensa. Con 100 trofeos de plata, uno puede obtener 100 puntos. Mientras que 25 trofeos de oro te dan 250 puntos. Y 10 platinos nos dan la friolera de 1000 puntos. Con 1000 puntos, uno obtiene 10 dólares. De recompensa directos para su cuenta de usuario. Se trata, no en mano, de dinero digital para gastar en la tienda, en la Store de Sony, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con esto? Pues que esta, ¿vale? O sea, esto solamente está para los usuarios de Estados Unidos. Y yo me hago una pregunta. Bueno, realmente se la hago a Sony. Y con los demás usuarios, ¿qué cojones pasa? O sea, ¿por qué los usuarios de Estados Unidos sí tienen esta ventaja de, o sea, coleccionar trofeos ahí mega saco, ¿vale? Y los demás usuarios no tenemos esta ventaja. O sea, nuestros trofeos importan una antética puta mierda. Pero los trofeos de los usuarios de Estados Unidos reciben la recompensa de dinero para comprar cosas. En serio. O sea, no entiendo. No entiendo. ¿Qué pasa? Que los demás usuarios no pagamos el PS Plus, ¿no? O sea, es que es increíble. En serio. ¿Qué manera tiene Sony de discriminar a los usuarios? O sea, esto es para flipar. O sea, esto si lo haces, lo tienes que hacer con todo el mundo. Pero no. No le puedes dar a algunos, sí, como en este caso, a los usuarios de Estados Unidos. Tener esta ventaja. Y los demás nos jodemos. O sea, qué asco de compañía. En serio. Sinceramente, me da mucho asco. Estas cosas no se hacen así. Es lo que digo. O sea, realmente esto debería hacerse. O se hace para todo el mundo. O no se hace para nadie. Pero bueno. O sea, es que sinceramente es mega lamentable. Pero bueno, amigos. Esta es la compañía Sony. La que tanto critico. Pero los fanboys de Sony dirán que no. O que en muy buena medida. O sea, que los usuarios de Estados Unidos tengan esta ventaja respecto a los demás usuarios. Es que es mega lamentable. En serio. Como si los demás no pagásemos el mierda del PS Plus para que luego funcione como el puto culo el online. Como si los demás no nos comiésemos los putos errores que nos da la PS4. Como si los demás no aguantásemos el puto ruido que hace la PS4. O sea, increíble. En serio. Vaya tela. Que asco de compañía. Y bueno, amigos. Hasta aquí la noticia que si tienes un montón de trofeos lo podrás canjear por dinero. Pero recuerda. Solo si vives en Estados Unidos. Por lo que parece ser. Si vives en otro cine o a Sony le importa una antética puta mierda. Es que es increíble. En serio. Ah, y antes de que se me olvide. Este vídeo va dedicado a mi fan número uno. Har Murdock. Te dedico este vídeo. Tú sabrás por qué es. ¡Boo! Y bueno, amigos. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los fanboys de Sony al Tete. Hater, hater. Eres un puto. Hater, hater. Tete, tete. Eres un hater, hater. Adiós.